¿Qué es lo que pasa realmente para que se vuelvan a reunir musicalmente hablando? De hecho hay una historia bien bonita. ¿Sí es bonita? No sé a cuál te refieres. Que la gente lo juegue. Acuérdate que dejamos de tocar cuatro años cuando Chujo se fue a España. Claro, nosotros hicimos la banda desde Chibolos y estaba Chujo también en la banda, Luis Baclay, que a nuestro pata, Chujo, ¿qué tal? Te seguimos queriendo, bro. Y yo tenía un departamento y Chujo pasó a ser mi roommate. Empezó a vivir conmigo, con Fer, con otro amigo, Ferri. Y mi abuela me dona su piano. Y me dona su piano y el único espacio donde había, porque no era un departamento grande, era chico, era en la mitad de la sala. O sea, tú entrabas y estaba el piano. Y me puse a componer con el piano y Chujo estaba de compañero de departamento y me escuchaba cómo componía. Y en ese momento yo conozco a mi actual esposa, a mi enamorada en ese momento, que todavía no era mi enamorada, pero yo les digo a ellos, a Paul y a Chujo, le he compuesto una canción a esta chica con la que estoy saliendo y le quiero caer, le quiero pedirle que sea mi enamorada. Entonces quiero enseñarle la canción antes como para que de hecho me diga que sí. Pero necesito grabarla, porque he sido de viaje y la voy a recoger del aeropuerto y en el carro se la voy a poner. Y ya pues, entonces Paul y Chujo me ayudaron a grabarla. Se llama Good Sunday, que fue la canción que bailé cuando me casé. Y de ahí nos dimos cuenta que, oye, ¿te acuerdas que hace cuatro años teníamos una banda y sonábamos chévere y teníamos esta canción y dijimos, ¿por qué no hacemos más? Entonces empezaron a ir sábados y domingos a mi... bueno, Chujo vivía ahí, ¿no? Y compuse o compusimos entre todos también un álbum de siete canciones y esas son las siete que le llevamos a David Chang. Y ninguna de esas quedó en el disco. Hicimos treinta y ocho canciones y once de esas treinta y ocho nuevas que hicimos son las que entraron. Pero de ahí parte, ¿no? De un lugar que no era para hacer música comercial, sino era para caerle a mi flaca. O sea, eres un romántico. Ah, total. Absoluto romántico. Me encanta el amor. Pero o sea, un romántico tipo viaja a escuela. Sí, sí, absolutamente. Y ahora de mis hijos, ¿no? Que tengo dos hijos y babeo por ellos.